Yo, quien me dice piedra Soy la basurita, soy basurita Ya nasta el aire Ay, cuánta amargura Siento en acordarme Cuando ya la niña Falta estelada, falta suerte Soy como el aire que va volando, va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente, encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando aire, buscando aire, encontré el dolor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias